Buenas tardes, yo soy la doctora María Cuitca, soy la titular de la materia violencia vincular, maltrato infantil y especialmente abuso sexual. La fundamentación de la materia se refiere a la relación con la violencia familiar y social para poder reconocer el síndrome de maltrato infanto-juvenil. Si bien no se trata de un síndrome específico, posee síntomas y signos que hacen posible su diagnóstico, en especial los factores de riesgo y, en consecuencia, el pronóstico y posible tratamiento. La importancia del tema radica en que sobre una base de carencias tempranas y ciertos sucesos traumáticos externos, producto de tales vínculos, pueden entonces generar situaciones patológicas que a veces se detectan en forma tardía. En cuanto a los objetivos, diremos, por un lado, comprender los conceptos teóricos básicos de esta entidad y otro, que es muy importante, es el de modificar la clásica expectativa de trabajar sobre binomio víctima-victimario, que es un concepto abusador-abusado, y cambiarlo por el concepto de grupo maltratador o abusivo, y sobre todo, grupo familiar. En cuanto a la metodología, esta transmisión se hará en cinco clases, en las cuales, a través de estos foros, intercambiaremos, y cada alumno podrá, a su gusto, aportar con material clínico, de su propia experiencia, más los elementos recogidos en el curso.